Hola, hoy te voy a enseñar cómo crear una introducción profesional para tu canal de YouTube con una herramienta totalmente gratis. Mi nombre es Oscar León y para mí es un honor tenerte por acá. Hoy te voy a enseñar cómo crear esta introducción profesional con la herramienta Canva. Empezamos. Lo primero que tenemos que hacer es tener nuestra aplicación de Canva en versión gratuita abierta. Y para crear vamos a darle a este botón superior derecho donde dice crear diseño. Acá vamos a darle un clic y le vamos a dar portada para YouTube. En este caso vamos a darle clic y nos va a abrir un formato de portada para YouTube. Como pueden observar me da un diseño completamente en blanco. Entonces vamos a empezar a crear. Vamos a cambiar el color del fondo de acorde a nuestros gustos. Vamos a agregarle este color que sería negro. Vamos a agregarle ahora que ustedes pueden escoger el color que ustedes deseen. Pueden utilizar estos colores que ya vienen predeterminados o inclusive pueden utilizar acá. Si tienen algún color de la marca de ustedes pueden poner aquí el código hexagesimal y él se los ubica o si no ustedes pueden acá con esta paleta de colores ubicar el color que más se adapte a la marca de ustedes. En este caso vamos a elegir el color negro y ahora vamos a agregarle el texto. Entonces vamos a agregar el texto y vamos a añadir un título. Este título vamos a decir que vamos a poner acá negocios. Este va a ser el texto. Yo puedo cambiar el texto en esta pestaña. Aquí arriba puedo utilizar el texto que más me guste. Lo que está con la corona son textos para la versión Pro. Así que podemos utilizar cualquier texto que no tenga la corona. En este caso vamos a utilizar este. Vamos a utilizar este y ahora vamos a agarrar y vamos a añadir un elemento. Queremos agregar un cuadro de fondo. Y para ello nos vamos a ir acá donde dice elementos y vamos a agregarle un cuadro. Un cuadro como este. Vamos a seleccionar acá y vamos a ponerle el tamaño de fondo de lo que nos aparece por acá. Ahí más o menos ubicamos. Y ahora le vamos a agregar un color a esto. Vamos a agregarle un color que es más o menos uno de los colores que yo utilizo. Vamos a utilizar un color como un verde amarillo como este aproximadamente. Entonces ese es el color que vamos a utilizar y lo vamos a colocar de fondo. Sin embargo, al colocarlo de fondo, ustedes pueden ver de que las letras nos quedan por encima. Vamos a cambiar el color a la letra. Vamos aquí arriba y le cambiamos el color a negro y ya tenemos acá esta opción. Muy importante acá, nosotros podemos agarrar esto. Así lo seleccionamos y le damos aquí donde dice agrupar. Y de esta forma él nos va a agrupar para que podamos expandir y mantener la proporcionalidad de la letra y el fondo. Ahora vamos a agregarle otro conjunto de letras. Aquí donde dice texto, vamos a agregarle un texto y vamos a agregar un texto que diga digitales. Vamos a agregar acá y lo vamos a poner en color blanco. Vamos a abrir un poquito más acá. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a espaciar un poco la letra. Podemos espaciarlo con esta herramienta. Aquí donde ustedes pueden ver, podemos tocar aquí espaciado, interlineado y podemos espaciarlo un poco más para que se ajuste al diseño. Entonces de aquí seleccionamos y ya tenemos prácticamente nuestro primer título. Vamos a hacer un poco más pequeño. Y con esta herramienta de posición nosotros podemos también ubicarlo en el centro. Ustedes pueden ubicar a la izquierda, arriba, abajo, a la derecha, como ustedes gusten. Sin embargo, en este caso yo nada más voy a agarrar esto, lo voy a ubicar acá. A él me va a dar unas guías también por acá y esas guías yo las puedo utilizar para guiarme y colocar el texto. Ahora quiero utilizar una animación. Para ubicar una animación me voy a ir aquí donde dice elementos y voy a buscar, por ejemplo, ideas. Ok, vamos a ver idea, vamos a ver que nos aparece y aquí podemos filtrar con este botón acá, podemos tocar acá y podemos utilizar animados y le damos filtro. Entonces aquí nos aparecen, ven, nos aparece este bombillo, nos aparece este otro, vamos a utilizar este. Ok, ya este es una animación, la vamos a poner un poco más pequeña, la ponemos aquí arriba y vamos a poner esto acá. Ok, y ya prácticamente tenemos nuestra primera página. Ahora para hacer nuestra segunda página lo único que vamos a hacer es duplicar. Vamos a duplicar acá y ya tenemos prácticamente, vuelvo y repito, acá en este botón donde dice duplicar, duplico y ya tengo una página idéntica. Ok, ahora en esta página lo que vamos a hacer es agregarle un video de fondo. Para agregarle un video nos vamos a ir al menú y vamos a buscar aquí donde dice video. Vamos a seleccionar acá donde dice video y vamos a buscar algún video que sea de negocios. Busquemos ahí negocios a ver que nos aparecen y nos aparecen varias opciones de negocios, como ustedes pueden ver, pero los que nos aparecen con la coronita es únicamente para la versión Pro. Entonces vamos a utilizar alguno que no tenga. Por ejemplo, podemos utilizar este podría ser una opción y este podría ser otra opción. Vamos a utilizar este. Ok, entonces lo agarramos y lo colocamos al fondo y ya él automáticamente nos está proporcionando el video de fondo. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a recortar este video. Lo recortamos aquí arriba. Vamos a darle clic acá y vamos a recortarlo y vamos a ponerlo en unos 2.8 segundos para que también la introducción no se nos haga muy larga. Vamos a ponerlo en 2.8. Ok, entonces ya tenemos esto aquí. Acá lo que vamos a cambiar es el título. Entonces aquí vamos a ponerle, vamos a ponerle este emprendimiento. Ok. Vamos a cambiar esto acá. Es un poco más grande. Ya lo ponemos acá en el centro y eliminamos donde dice digitales con seleccionarlo y la tecla suprimir. Y vamos a cambiar este icono. Este icono vamos a ponerle otro icono. Nos vamos a elementos acá y vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerle emprendimiento. Vamos a ver que aparece con emprendimiento. Y vamos a colocar acá que en emprendimiento quiero animados. Ok. En animados me aparecen diferentes opciones, pero no me aparecen iconos. Ok. Entonces vamos de nuevo. Vamos a poner negocios. Ok. Seleccionamos de nuevo, le damos enter y ya aquí nos debería de aparecer algunos iconos. Por ejemplo, este es el que vamos a utilizar. Y lo agarramos y lo vamos a hacer más pequeño y lo vamos a colocar aquí. Prácticamente el mismo tamaño. Nada más seleccionamos este, lo eliminamos y colocamos este acá. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar un cuadro. Ese sería el cuadro que vamos a utilizar. Vamos a ampliarlo al tamaño del video. Y lo vamos a poner color negro. Ok. Aquí seleccionamos y le vamos a ubicar acá en el botón superior derecho. Aquí donde dice transparencia, vamos a seleccionarlo y vamos a bajarle la intensidad. Bien. Bien. Pero adicionalmente a eso, vamos a cambiar la posición. Aquí donde dice posición, vamos a ponerlo atrás. Atrás. Y ya así nos aparece. Bien. Ya nos aparece el icono y emprendimiento. Pues ya tenemos prácticamente nuestras dos primeras pantallas. Ahora vamos con la tercera. Igual. Tocamos acá. El iconito donde dice duplicar. Lo volvemos a tocar. Ya nos aparece este. Vamos a eliminar en este caso el video. Seleccionándolo. Le damos suprimir. Volvemos a seleccionar. Suprimir. Y ya tenemos el fondo negro. Ahora vamos a hacer esto hacia un lado. Y vamos a cambiarle esto. Vamos a ponerle herramientas. Ok. Ok. Ya tenemos herramientas. Lo vamos a hacer un poco más pequeño. Y ahora vamos a jalar esta palabra. Vamos a hacerle control C. Copiamos. Nos venimos aquí. Control V. Pegamos. Ya tenemos digitales. Ok. Vamos a hacerle un espaciado. Para que nos quede prácticamente del mismo tamaño que herramientas. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Nada más ampliamos aquí un poco. Y le decimos aquí. Donde dice. Aquí en este botón. Arriba. Donde dice interlineado. Le vamos a hacer. Háganoslo un poquito más. Y ya podemos jugar con el interlineado. Para que nos quede prácticamente del mismo tamaño. Y la misma proporción de arriba. Ya tenemos esto. Esto. Este es el icono. Vamos a cambiarlo. Igual. Vamos a poner aquí de nuevo negocios. A ver que nos aparece. En negocios aplicamos el filtro. Nuevamente. Animados. Acá. Le vamos a aplicar. Y aquí nos aparece este icono. Que me parece interesante. Que es como de herramientas. Igual. Vamos a hacerlo pequeño. Del mismo tamaño. Ok. Y lo que vamos a hacer. Es que. Vamos a sustituir este. Así de sencillo. Lo vamos a sustituir. Vamos a eliminar este. Este lo colocamos en el centro. Y ahora. Vamos a agregarle otro elemento. Que es muy interesante. Que son los marcos. Los marcos. Para ubicar los marcos. Vamos igual. A colocarnos acá. En elementos. Y lo que vamos a hacer acá. Es que vamos a poner. Marcos. Y nos van a aparecer. Diferentes opciones de marcos. Vamos a elegir. Una computadora. Que sería este. Le vamos a dar clic. Y ya nos aparece. La computadora. Aquí de lado. Ok. Como ustedes pueden ver. Aquí ponemos la herramienta. Esto lo vamos a hacer. Un poco más pequeño. Como lo hacemos. Seleccionamos. Acá. Y. En conjunto. Lo hacemos un poco más pequeño. Y lo ponemos. Hacia un lado. Después venimos acá. Y lo ponemos hacia otro lado. Ahora. Aquí queremos agregar un video. Como agregamos un video. Igual. Nos vamos a la opción de video. Vamos a negocios. Y vamos a ver. Que. Opciones de video. Podemos poner. Aquí podemos poner. Me parece. Una computadora. Vamos a ver. Que nos aparece en computadora. Ok. En computadora. Nos aparece. Gratuito. Podría ser. Eh. Vamos a ver. Podría ser. Eh. Ok. No nos aparece mucho. Gratis. Computadora. Vamos de nuevo. A negocios. Ok. 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 El detalle de utilizar. Las partes premium. Es que nos aparece esta marca de agua de Canva. Entonces no nos sirve. Entonces esto igual. Lo vamos a eliminar. Con suprimir. O les voy a dar una mejor opción. Ustedes pueden descargar videos también. De forma gratuita. En otra fuente. Para ello. Voy a recomendarles una herramienta. Que se llama. Pexels. Ok. Vamos a irnos a esa herramienta. Les voy a dejar el link. En la descripción de este video. Para que ustedes puedan. Ir a ella también. Y aquí en Pexels. Ya estamos en Pexels. Podemos poner acá. Por ejemplo. Computadora. Y nos va a aparecer. Bastantes opciones de computadoras. Bien. Y yo puedo utilizar cualquiera de estas. Vamos a utilizar esta. Digamos. Le voy a dar descargar. El me lo va a guardar. Ok. Después de que me lo guarde. Me voy de nuevo acá a la computadora. Y aquí donde dice subidos. Voy a subir un archivo. El archivo que acabo de descargar. Que sería este. Voy a dar abrir. Y él me va a subir ese archivo. Prácticamente. El archivo de video. Para yo poder utilizarlo de fondo. También es importante. Que si ustedes tienen un logo. Que lo puedan cargar a la plataforma. Previamente. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. De la misma forma. Acá. Donde dice. Subir imágenes. Vamos a buscar el logo de nosotros. Ya lo tenemos en la computadora. Lo seleccionamos. Y le damos subir. Y él igual. Nos va a cargar el logo. En este caso. Este es mi logo. Lo voy a seleccionar. Y lo voy a poner aquí abajo. Ok. Y ya prácticamente. Ya tenemos. Voy a hacerlo acá. Lo voy a poner por acá. Y ya tenemos. El logo. De nosotros. Igual ya nos subió el video. Entonces agarramos el video. Lo jalamos. Y lo colocamos de fondo. En la computadora. Ahora. Lo que vamos a hacer es. Vamos a recortar este video. Para que no nos dure tanto. Entonces. Acá en este botón. Vamos a tocar las tijeras. Y vamos a recortarlo. A unos 2.8 segundos. También. Para que no nos dure mucho. 2.8. Y listo. Ya tenemos acá. Tenemos el primer video. Tenemos el segundo video. Y tenemos la primera parte. Que nos está durando. Aquí podemos regular nosotros. También. Lo que es la duración. Del slide. En este caso. De la pantalla. Vamos a cambiarle. También. La velocidad. A la pantalla. O la duración. Para ponerlo. En. 2.8. Eso lo hacemos. Con. Este botón. De aquí arriba. Aquí arriba. Ustedes tocan. 2.8. Y ya prácticamente. Tenemos. Nuestro. Nuestra intro. Lista. Ahora lo que vamos a hacer. Es. Vamos a animarla. Como la animamos. Podemos animarla. Acá. Solocando. Este botón. Hacemos una animación completa. Y aquí nos da. Diferentes opciones. De animación. Bien. Estas son animaciones. En conjunto. Podemos utilizar. Cualquiera de estas. En este caso. Voy a utilizar esta. Las que aparecen. Con la corona. Son solo. Solamente. Para la versión pro. Pero. No se preocupen. Que estas opciones. Que traen. Son bastante válidas. Para hacer este tipo. De aplicación. Ok. Nos vamos a ir aquí. Aquí. Lo que vamos a hacer. También. Es aprender. A animar. Por. Elemento. Entonces. Por ejemplo. Quiero agarrar digitales. Y lo quiero animar. Entonces. Selecciono digitales. Y me voy aquí. Donde dice. Animar. Y le voy a dar clic. Y le digo. Que quiero que me lo anime. De esta forma. Podemos seguir animando. Los diferentes elementos. En este caso. Emprendimiento. Igual. Lo seleccionamos. Nos vemos aquí. Donde dice. Animar. Ok. Y le vamos a seleccionar. Algunas de estas opciones. Entonces. Vamos a utilizar. Esta. Esta opción. Después. Nos vamos aquí. Igual. Vamos a animar. Este elemento. Donde dice. Digitales. Lo seleccionamos. Seleccionamos. Animar. Y vamos a utilizar. Cualquiera de estas opciones. Ok. Entonces. Podemos. Utilizar. Esta. Esta opción. Me parece bien. Ok. Una vez animado. Ya tenemos. Prácticamente. Animada. Toda nuestra introducción. Ahora lo que vamos a hacer. Es agregarle la música. La música. Se agrega. En esta pestaña. Donde dice. Audio. Podemos seleccionar. Y nos aparecen. Diferentes opciones. Que vienen cargadas. Sin embargo. Es muy limitado. Porque. Únicamente. Para la versión pro. Pero. Ahí también. Podemos. Ubicar. Cualquier otra opción. Igual forma. Les voy a recomendar. Un par de herramientas. Que la primera. Sería. Esta herramienta. Que se llama. Mixit.co. Les voy a dejar la descripción. En el video. Ahí ustedes pueden ubicar. También. Tiene. Es un banco. De música. Completamente gratis. Que pueden descargar. Y subir a Canva. Esta otra opción. También. Que es bien ganadora. Para este tipo. Que se llama. Música. Que pueda potenciar. Todas sus producciones. Les recomiendo. Esta herramienta. En este caso. Ustedes pueden. También crear. Una cuenta. Gratuita. Para que la prueben. Y ahí. Ustedes. Pueden descargar. Las canciones. Que más les guste. Y subirlas a Canva. En este caso. Vamos a ingresar. A Epidemic Zone. Y vamos a buscar. Alguno. Que nos guste. Entonces. Me voy a ir acá. Me voy a ir aquí. Donde dice. Buscar. Y le voy a ir. Intro. Ok. Entonces. Vamos a poner. Intro. Y aquí. Me aparecen. Diferentes opciones. De intro. Entonces. Voy a buscar. Una. Que sea. Que sea. Un tipo beat. Ustedes pueden ir seleccionando. A ver. Dispenso. Ahí ustedes pueden. Vamos a seleccionar acá. Le damos. Descargar. Y una vez que le descargamos. Vamos a nuestra computadora. Y ya tenemos. La música. Sería esta. Ok. Ahora. Les voy a. Enseñar. Cómo cortar. También. El audio. Para que puedan hacer. Un fade in. O una salida suave. Para la introducción. Y les voy a recomendar. Una herramienta. 100% gratuita. Esa herramienta. Se llama. Audio trimmer. Les voy a dejar el link. En la descripción. De este vídeo. Acá. Lo único. Que tenemos que hacer. Es. Primero. Saber cuánto dura. Nuestro vídeo. En este caso. Nuestra introducción. Dura. Aquí pueden ver. 8.4 segundos. Estos. Ven. Entonces. Nos vamos a ir. Al audio trimmer. Vamos a subir. La música. Que en este caso. Sería. La canción. Que nos guste. La que acabamos de descargar. La vamos a subir. Ahí. 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 Y le vamos a decir. Que no lo corte. Que nos lo ponga. En 8.4 segundos. Pero adicionalmente. A eso. Vamos a decirle. Que nos haga. Una salida suave. Y como lo hacemos. Únicamente. Tocando. Este botón. Donde dice. Fade. Ok. Y le vamos a dar aquí. Fade out. Ya nos lo guarda en la computadora. Nos vamos acá. Ahora para subir ese archivo de audio. Nos vamos acá. Donde dice subir. Vamos a subir archivos. Y seleccionamos el audio que acabamos de cortar. Que sería este. Va a subir el archivo. Y prácticamente. Lo que hacemos acá es. Ponemos el audio. Ahora hacemos una previsualización. Ahora lo que hacemos es. Para descargarlo. Nada más nos vamos aquí arriba. Le damos descargar. Y. Aquí la sugerencia sería. Ponerlo en. Video mp4. Le damos descargar. Y. Automáticamente. Ya nos empieza a descargar. El archivo. Ahora les voy a mostrar el resultado final. Que logramos con esta edición. Sería este. Felicidades. Ya sabes cómo crear. Tu introducción profesional. Para tu canal de YouTube. Espero que te haya sido de gran utilidad. Si te gustó este pequeño tutorial. Déjamelo saber. Con un like. Y la suscripción a este canal. Quiero agradecerte. Por creer. Crear. Y sobre todo. Tomar acción. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo.